La máquina, la máquina Se aproxima, se aproxima, se aproxima El talento no se crea ni se destruye, solo, solo se transforma Defendiendo el ambiente sonidero, creando adicción a su paso Su nombre es sinónimo de éxito Éxito comprobado Directamente del remolino y del cañón De Juchipilas, Zacatejas Donde la fusión de talento, experiencia, carisma y sobre todo pasión da origen a un sueño El increíble Sonido La Máquina Sonido La Máquina Sonido La Máquina Su voz y estilo, un micro, lo hacen inconfundible Tú has bailado con él todos los éxitos Hoy llega aquí, Jorge Vázquez Y nacía más que... Sonido La Máquina Sonido La Máquina Que se pasa de sabroso Sonido La Máquina Y recuerden todos Todos ustedes son míos Ahora es momento de sentir Todo su poder, su talento, su música Rompiendo fronteras Con su música llega Sonido La Máquina Sonido La Máquina Hasta el Club Banda Ebria De Los Ángeles, California En la ciudad de los aviones Ingerwood Comienza el momento más sabroso de la noche Somos únicos No somos piratas Somos Sonido La Máquina Sonido La Máquina La Máquina Sonido La Máquina Sonido La Máquina Comenzamos La Máquina La Máquina La Máquina